El bloque, con un margen muy, muy, muy pequeño, con una simple mayoría, ha modificado esta ley. Creo que no debe ser así. Creo que como institución nosotros debemos dar el ejemplo. No violar las leyes porque las leyes se han hecho para cumplirlas, no para violarlas. Entonces, desde la vicepresidencia de la Nación, con Julio Cobo a la cabeza, más los legisladores del radicalismo y el peronismo, este opositor que tienen, están violando las leyes y perjudicando a una institución, que es a todo lo que es una organización gubernamental. Entonces, yo creo que, sin duda, que si esto se llega a reformar, Dios quiera que sea para beneficiar a los municipios, porque directamente creo que esto va a venir para beneficiar a la provincia. Y nosotros aquí en Catamarca, como somos opositores al gobierno de la provincia, vamos a hacer seguramente lo que menos nos vamos a beneficiar. Yo creo que para andar bien y en la justa realidad de esto, la ley del cheque se tendría que derogar de una sola vez para que no entremos más en discusiones y analizar una forma de sacarle un poco más al que más gana, porque la ley del cheque le están injustamente por ahí pagando una persona que gana mucho menos que otro y está pagando. Y el que tiene mucho más dinero es el que esquiva, porque conoce todas las formas de esquivarle a la ley, entonces son los que menos pagan. Yo creo que se debía derogar y aplicarle realmente al que más dinero tiene, al que más dinero gana en el país y que sea volcado para todo el interior de la provincia, para todo el interior del país. Esa es la realidad y de esa forma lo veo yo.